Hola amigos, el consejo que les voy a dar hoy es para los principiantes, principiantes, principiantes que apenas van comenzando y les voy a mostrar como hacer el boxer swag, el brinquido que hacen los boxeadores he visto tres formas que lo hacen muchas personas que son erróneas y se las voy a mostrar por favor no hagan estas tres los pies siempre tienen que estar a la distancia de los hombros y jamás juntarse tampoco hagan este, donde un pie lo levantan y al otro lo levantan así y tampoco hagan el que parece que están bailando la manera correcta de brincar es teniendo tus pies siempre a la misma distancia, los dos brincando la misma vez, aterrizando la misma vez y brincando una y otra teniendo el cuerpo siempre centrado de la forma que lo haces es usando la punta de tus pies y no toda tu pierna completa así que ya saben amigos esta enseñanza es para principiantes principiantes, principiantes, principiantes pero he visto uno que otros boxeadores que aún no tienen la forma correcta de cómo brincar y eso te va a ayudar mucho eventualmente a avanzar y retroceder adecuadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!